Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 20 millones de pesos por quien suministre información que permita ubicar a los responsables del robo al banco agrario, en el cual delincuentes se enfrentaron a la policía. Ayer tuvimos que atender una situación de una acción delincuencial precisamente en nuestro municipio de Río Oro, aproximadamente a las 2 y 35 de la tarde. Hay una reacción importante, que es lo de destacar, la reacción de nuestros uniformados. Frente al hurto que iban a cometer a la bodega principal del banco, que había una suma importante de dinero, afortunadamente no pudieron acceder a la bodega. Y en medio de la huida alcanzaron a hurtar lo que había a la mano en la taquilla, pero los uniformados alcanzaron a confrontarlos, a perseguirlos. Ellos emprendieron la huida cuando vieron ya la reacción de la policía. Salieron hacia zona rural del municipio. Nosotros de manera inmediata, afortunadamente, tenemos el apoyo de nuestra seccional de investigación criminal ahí, que estaban precisamente haciendo otras diligencias de otro caso, de otra situación. También tenemos otras unidades de apoyo, estaban en actividad de policía. Se logró apoyar de manera importante a la estación en el municipio. Se identificaron algunas personas que en un principio se había dicho que habían participado, etcétera, pero a alguien, alguna persona, pero no. Realmente se identificaron, se verificaron algunos antecedentes, algunas personas en medio de la reacción, y lo importante es que se evitó ese objetivo que tenían los delincuentes de acceder a la bóveda principal del Banco Agrario en el municipio. La noticia criminal quedó aperturada ayer mismo con la Fiscalía, con el fin de generar las investigaciones pertinentes. Y muy seguramente, más adelante, como siempre lo hacemos, arrojaremos resultados de capturas más adelante, de acuerdo a la investigación. Por eso estamos pidiendo el aporte importante, las orientaciones que nos puedan dar con el fin de que se fortalezca ese proceso judicial en contra de esos delincuentes, con una recompensa de hasta 20 millones de pesos, por información. Sin embargo, ya el CTI, el ASIJIN, la Fiscalía, todos nuestros grupos operativos están en la persecución de esos delincuentes. Obviamente estamos en la búsqueda, la identificación, la identidad y la individualización de estos delincuentes que pretendieron hacer daño a la comunidad y a la población el día de ayer en Río de Oro. No tengo el dato exacto, pero sí era una suma bastante grande. No tengo el dato preciso, pero sí hubo una preocupación importante. Tuve la oportunidad de hablar con la gerencia del Banco de Nivel Central de Bogotá y otros funcionarios que llegaron ya tarde noche a Río de Oro, dándonos los agradecimientos por esa reacción que tuvieron nuestros policías del César frente a este caso. Lo cual se pudo evitar de manera efectiva que se hubiera generado una novedad, una afectación para la comunidad y para el Banco Agrario. En la bóveda principal no, pero sí alcanzaron a llevar algún dinero que en la huida, como les había informado, en la huida, al ver la reacción, la confrontación por parte de la policía, alcanzaron a coger lo que había en la taquilla, algún dinero, pero gracias a Dios la bóveda, que era la preocupación también de los funcionarios del banco, el gerente del banco y las directivas que me llamaron posteriormente, pues afortunadamente no. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.